Hola mis amigos, hoy somos Jeremia Esquila ¡Cristalita! Hoy vamos a hacer unas medanesas que tengo mi comida favorita son muy populares en Argentina para esta ocasión necesitan dos huevos un poco de sal y pimienta carne y pamecha lo que haces es romper el huevo y poner el huevo luego la cristalita voy a poner un poco de sal y yo voy a poner un poco de pimienta voy a ponerle la carne ah no, perdón me quiero... ¿qué es eso? hola mis amigos así quedan nuestras medanesas y pueden ponerlas con cualquier cosa que quieran ensaladas, cereos o dos en este caso lo hacemos con papas fritas porque nos dicen papas fritas pero sí, y disfruten y ese es el canal de Jeremia Esquila de Salita de Cocina de Cocina de Cocina de Salita 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 de Salita